Y como un tira de chico, dos, sí, dos, sí, dos. A tres semanas de iniciar los ensayos del Musical Chicago, el elenco se entrega en Cuerpo y Alma para ofrecer una producción de calidad al público. Ha sido un enorme trabajo de todo el equipo, de todos los bailarines, los directores. Nos hemos entregado en Cuerpo y Alma, estamos comprometidos aquí. Es un sueño, es un privilegio hacerlo, aunque el cansancio a veces nos pega. Es tan la pasión que no nos damos cuenta y ya son casi las 8 de la noche y tenemos desde las 11 de la mañana aquí. Entonces, sí, yo soy de la idea que si no vas a hacer algo con pasión, mejor no lo hagas. Y todos los que estamos aquí, eso es lo que más tenemos, esa pasión y ese corazón por lo que hacemos. Vivi Gaitán, María León, Pedro Moreno y Michelle Rodríguez encabezan el reparto de la nueva versión de la afamada obra que, a 18 años de su más reciente montaje de gran formato en México, vuelve bajo la dirección de Tania Nardini y la producción de Federico González Compeán, Julieta González y Morris Gilbert. Creo que la primera parte para poder compaginar como vieron hoy, que está compaginado los números y los vamos agarrando es no solo los vulnerables, Trump se me ha regalado, uno, la oportunidad de trabajar junto con ellos, junto con los directores, junto con Morris, pero también me está regalando a mí muchos permisos. El productor de obras como Los Miserables, El Hombre de la Mancha y Hoy no me Puedo Levantar, informó que existe la intención de llevar este espectáculo no solo a varias ciudades de México, también para gente de habla hispana que radica en Estados Unidos. Esta obra es un clásico, es un clásico que se va a seguir representando mucho tiempo después de que todos nosotros hayamos muerto, esta obra va a seguir vigente, porque es un clásico y los clásicos son atemporales. En nuestra cabeza la temporada nunca se interrumpió, como les conté hace rato, siempre estuvimos con la idea de volver a ser Chicago. Con Sé buena con mamá, Roxy, Lo que importa es el amor y todo el jazz, el elenco presentó un adelanto a lo que se verá en el escenario del Teatro Telcel a partir del 16 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!